¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy yo les agradezco que se cuiden, desafortunadamente hemos tenido aumento en el asunto del taxi con el Omicron. Sí señores, este famosísimo COVID. Yo te invito, mira, la verdad es que deja mucho que desear, estén atentos. Yo los invito a que desinfecten su unidad, que tengan el gel antibacterial y sobre todo que estén atentos con la apertura de las diferentes ventanillas de sus unidades. Por ahí, si usted cuenta con lo referente a poder sanitizar sus unidades o si usted tiene por ahí a la mano su cubrebocas, no deje de usarlo. Pero desafortunadamente se ha estado en varios grupos de compañeros taxistas alertando mediante esta situación, ya que desafortunadamente sigue en aumento. Señor, señora, yo le recuerdo que en este 2022 ya terminó el 50% de la condonación para taxi de la revista. Por lo tanto, usted tiene que pagar a partir del primero de enero la cantidad de 1,758 pesos. Oye, Robert, una pregunta. ¿No me han mandado mi información a mi correo electrónico? ¿Cómo me fue con la revista documental? ¿La pasé? ¿No la pasé? ¿Qué tengo que hacer, Robert? Platícame, señores, en el mismo link donde ustedes subieron su información, donde subieron la foto de tres cuartos, la placa delantera, la placa trasera. Yo te pregunto, ¿tienes tu cromática? ¿Tienes en el cofre y en la cajuela? ¿Cuentas con tu seguro actualizado? Recuerden que a varios se los han estado echando para atrás porque esos seguros ya no cubren lo referente para esta revista 2021. Recuerde, la verificación de taxímetro tiene que ser del 2021. Y sobre todo, algo muy importante, en esa misma página donde usted subió sus papeles, le van a llegar la notificación. Si usted ya probó la documental, si usted tiene por ahí algún problema con algún documento, pues bueno, ahí se lo van a hacer llegar. No siempre se lo entregan vía correo electrónico. Por otro lado, le recuerdo que usted, si baja la aplicación AppCDMX del módulo Mi Taxi, usted puede tener 60 horas, repito, 60 horas, para que pueda pasar sin ningún problema la revista físico-mecánica. ¿Sale? Vámonos de lleno a la carretera. Un fuerte y caluroso saludo a todos los que nos ven fuera de la Ciudad de México, a todos los que están directo aquí en la Ciudad de México prestando el servicio. Señores, ya viene enero, la cuesta de enero. Aguas con el asunto del incremento de la gasolina. Felicidades con ese 8.74 y sobre todo, pues ya a algunos se les está venciendo el seguro. Algunos tienen que verificar su taxímetro 2022. Te recuerdo, checa por ahí el asunto de tus multas. Las fotomultas están al 3x2, güera. Usted pásele, güerito, 3x2. Recuerde que en algunas tienen descuento. Así es que mejor páguelos ahora y no lo deje para mañana. Hablando de pagos, señores, les recuerdo que para este enero inicia el pago de tenencia para la Ciudad de México. Ya subí los videos referentes correspondientes al asunto del pago de los nuevos autos de la Ciudad de México. Tienen que estar reemplacados aquí en la ciudad. Si usted no los reemplaca como auto nuevo, tendrá una sanción, tendrá una multa. Por ahí dicen que hay que checarlo, que te conviene, si tú puedes aún verificar o sacar tus placas del Estado de México, de Veracruz o de Morelos como normalmente o comúnmente se hace, ¿verdad? Señores, yo les recuerdo, los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas, apriétale, te va a salir una campanita, apriétale a la campanita, ponle donde dice todas. Permíteme llevarte la información actualizada, ¿sí? Llevarte hasta el final del túnel parece ser que ya viene esa luz que todos estamos esperando. Yo, en verdad, creo que cada uno de los compañeros taxistas, pues, les tendrá que echar mucho más ganas en este 2022 para pagar la revista, la documental, la físico-mecánica y muchas cosas más. Recuerde también traer en buenas condiciones su vehículo bien limpio con la tarifa 874. Si usted ya bajó la app CDMX del módulo Mi Taxi, recuerde que al momento que se suba el pasajero o la pasajera, usted puede activar el taxímetro y cobrar con la tarifa de 10.13, que es la tarifa de sitio, que es la tarifa que está autorizada para cobrar mediante la aplicación app CDMX en el módulo Mi Taxi. Señores, muchas gracias por estar atentos a la información. Yo, en este año, espero, de nueva cuenta, llevarles cada uno de los detalles que puede acontecer para el taxi Hello Kitty, Pantera Rosa o mejor conocido como Blanco con Rosa. Sí, señores, recuerden, antes de subirse a una unidad, debe de tener el tarjetón pegado en la puerta donde usted aborda. Debe de tener las placas iniciando con una letra, cuatro dígitos numéricos y termina una letra. Se lo digo porque el otro día que tuve esa opción de tomar un taxi en la calle, hay demasiados piratas, ¿sale? Digo, de por sí poco el asunto del pasaje y todavía teniendo de esa forma a los piratas. Pero bueno, señores, cada quien es dueño de su unidad, tenerlo como Dios lo da a conocer y pues bueno, siempre y cuando cubra con todos los derechos y requisitos para que pueda dar el servicio en la Ciudad de México. Señores, recuerden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, ya viene el primer semestre de la verificación de emisiones contaminantes y si usted tiene que pagar la revista físico mecánica, ya tenemos citas en varios de los verificentros para que usted pase, lleve su unidad. Tienen todas las medidas correspondientes para el COVID, para el Omicron, sanitizados, no tocan las unidades para que usted se sienta seguro y vaya directo al grano. Yo los invito a que paguen su tenencia, su revista, su verificación de emisiones contaminantes, su verificación de taxímetro y sobre todo su seguro, ya que en la Ciudad de México es a fuerza. Cuídense, comparte el video, nos vemos, bye.